Estamos realmente muy contentos de la iniciativa que han tomado, de esas ganas de querer aprender, de esas ganas de prepararse para mejorar por el bien de nuestra universidad, pero sobre todo por el bien de cada uno de ustedes. En ese sentido, muy contentos de poder participar y poder colaborar con ustedes en este proceso de preparación, como es el Examen Nacional de Medicina, que año tras año tenemos que ir mejorando, tener que ir mejorando de forma individual y también a nivel general como universidad, para siempre llevar el nombre de nuestra universidad en algo. Bueno, voy a participar en la invitación del Centro de Estudiantes de Medicina, como les dije, voy a participar en esta ocasión por primera vez. No sé si ya antes han tenido cursos anteriores. Es la primera vez y espero que podamos resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Vamos a tratar de desglosar las preguntas y, bueno, esencialmente explicar por qué es la respuesta la que brindamos. Quiero pedirles, además, quiero suplicarles, es probable que en medio de la charla tenga algunas interrupciones porque yo estoy en estos momentos de guardia en mi hospital. Y bueno, de todas maneras he pedido permiso, pero siempre puede que se presente alguno que yo esté previsto. Entonces, en ese sentido, les pido su comprensión. Muy bien. El primer capítulo que nos viene a que vamos a desarrollar dentro de lo que es este banco de preguntas es el tema de apendicitis aguda o como yo prefiero llamarlo en el contexto de resolución de exámenes como el síndrome de fosa ilíaca derecha. Nosotros siempre, antes de que manejar diagnósticos nosológicos, debemos tratar de manejar diagnósticos sindrómicos, porque en función de ello vamos a poder tener más opciones e ir desgloseando cada opción para llegar a la respuesta correcta. Bueno, vamos a leer la pregunta. Un hombre, por favor, cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, simple y llanamente, me la hace saber, puede interrumpirme sin problema. Un hombre de 66 años acude al servicio de urgencias por un fuerte dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. El dolor abdominal es de carácter agudo y ha estado presente durante tres horas. Su temperatura es de 37 grados centígrados. El pulso es de 95 latidos por minuto. Las respiraciones son de 18 latidos por minuto y la presión arterial de 130 con 80. El examen abdominal muestra dolor a la palpación profunda en el punto de McBurney. No hay signos peritoneales. Los estudios de laboratorio muestran un recuento de leucocitos de 16.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el tratamiento definitivo? Obviamente, para llegar al tratamiento debemos previamente conocer cuál es el diagnóstico y en función a eso, decidir el mejor tratamiento. La pregunta nos presenta una historia clínica de un paciente adulto mayor. Que ingresa por un cuadro agudo, ¿no? En este caso, un dolor abdominal de carácter agudo. Entonces, en ese contexto entramos en lo que vendría a ser el gran síndrome dentro de la especialidad de cirugía general que viene a corresponder al abdomen agudo. Cada vez que nosotros, en una historia clínica, se nos presente la palabra dolor abdominal de inicio agudo, estamos o tenemos que tener en cuenta que ya de por sí nos presentan el primer gran síndrome dentro de la cirugía general que es el abdomen agudo. Para nosotros, los cirujanos, no existe esa clasificación de abdomen agudo médico o abdomen agudo quirúrgico. Para nosotros, todos los abdómenes agudos son quirúrgicos. Si finalmente el abdomen agudo no llegó a salas de operaciones y tuvo como diagnóstico diferenciales otras causas, entre comillas, no quirúrgicas, ¿no? Como por ejemplo, la peritonitis bacteriana primaria, por cirrosis hepática descompensada, o la neumonía basal derecha, o las pielonefritis agudas. Bueno, esos son, para nosotros, no tienen nada que ver con lo que es el abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Para nosotros, todo paciente con abdomen agudo siempre es quirúrgico. Los abdómenes agudos médicos, entre comillas, siempre para nosotros son considerados como, simple y llanamente, malos diagnósticos. Entonces, estamos definitivamente ante un cuadro de abdomen agudo. Dentro de los abdómenes agudos, existen seis tipos según la clasificación de CRISMA, siendo el más frecuente, por incidencia y prevalencia, el abdomen agudo de tipo inflamatorio-infeccioso. Que involucra todas las enfermedades o todas las patologías inflamatoria-infecciosas que pueden desarrollar este cuadro de abdomen agudo. Es decir, donde hay una irrupción de lo que vendría a ser la membrana peritonial, ¿no? Como componente inflamatorio. A la cabeza, a la cabeza, la apendicitis aguda. En este caso, además, tenemos que tener en cuenta cómo es la evolución natural o cómo se presenta un paciente con apendicitis aguda, ¿no? Vamos a aprovechar esta pregunta para desarrollar un poquito con respecto a lo que es la clínica de la apendicitis aguda para poder tener conceptos más claros con respecto a cómo se presentan los pacientes con apendicitis aguda. La apendicitis aguda tiene una historia natural o una evolución natural de enfermedad. Clásicamente se caracteriza por la presencia, obviamente, de dolor abdominal. De características agudas, es decir, de pocas horas de evolución. Y tiene como característica más importante el hecho de presentarse como un dolor a dos tiempos, con la famosa cronología de Murphy, ¿no? O el dolor migratorio. Así se le conoce el tipo de dolor. ¿Por qué? Porque es un dolor que inicialmente aparece a nivel de la región. Puede ser periumbilical o a nivel del epigastro, pero que luego de varias horas, en general, en promedio, entre 4 a 6 horas, migra hacia la fosa ilíaca derecha, ¿no? Eso, esa es el tipo de dolor característico de las apendicitis agudas, ¿no? Obviamente, como es una enfermedad inflamatoria infecciosa, puede desarrollar signos de respuesta inflamatoria inicialmente local y que luego pueden convertirse en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como parte de la evolución de la enfermedad. En este caso, se nos presenta el cuadro de abdomen agudo. Además, bueno, no hay fiebre, hay taquicardia, tiene 95 latidos por minuto. Las respiraciones están normales. Y el examen de sangre tiene, además, un recuento de leucocitos en el hemograma de 16,000 leucocitos por milímetro al cubo. Sabemos que más de 12,000 indica una leucocitosis. Entonces, tenemos dos de los cuatro criterios de SIRS, o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estamos ante un paciente con abdomen agudo y que además presenta un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué enfermedad puede ser? En realidad, pueden ser muchas enfermedades. Todavía no nos detallan. El examen físico es lo que nos, digamos, nos va a aclarar un poco más el panorama. El examen abdominal muestra dolor a la palpación profunda en el punto doloroso de MacBurne. Dentro de lo que es la apendicitis aguda, el síntoma más importante o más frecuente, perdón, el síntoma más frecuente es la hiporexia o anorexia. Pero el más característico es el dolor migratorio o dolor a dos tiempos o cronología de Murphy. Eso es en cuanto a síntomas. En cuanto a signos, el signo más frecuente es el signo de rebote o signo de Bloomberg positivo, que es el dolor a la descompresión brusca en la zona de la fosiliaca derecha. Pero el signo más característico es el dolor a nivel del punto doloroso de MacBurne. Elementalmente hacemos nuestra gráfica, trazamos una línea oblicua que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo, lo dividimos en tres tercios y la intersección de los dos tercios internos con el tercio externo, ese es el punto doloroso de MacBurne. Dolor a la palpación profunda en ese punto es el signo más característico de la penicitis aguda. Entonces, esta historia clínica nos presenta a un paciente con abdomen agudo de tipo inflamatorio, porque tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, y que además tiene un signo característico, como es dolor a la palpación profunda en el punto doloroso de MacBurne. El diagnóstico, definitivamente el diagnóstico más probable o más acertado es una apendicitis aguda. ¿Podríamos tener algún tipo de diagnóstico diferencial teniendo solamente esta, digamos, esta premisa? En realidad es poco probable que se trate de otra. En los pacientes varones, en el hombre, es bastante difícil encontrar alguna causa de abdomen agudo o de síndrome de fosiliaca derecha con síndomas de respuesta inflamatoria, ¿no? En el caso de la mujer, sí podríamos tener una paciente que tiene abdomen agudo, más síndrome de fosiliaca derecha, más síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En el caso de la mujer, por ejemplo, un quiste de ovario a pedículo torcido, sí podría darnos un cuadro muy parecido o una historia muy parecida, por lo menos así de forma expuesta como la que se presenta en el enunciado. Pero el hecho de que digan un hombre ya de por sí prácticamente descarta cualquier otro tipo de patología. En este caso, el diagnóstico es apendicitis aguda. ¿Y cuál es el tratamiento de la apendicitis aguda? ¿Qué es lo que hacemos con los pacientes con apendicitis aguda? Obviamente, el tratamiento de elección definitivamente es la apendicectomía, la cual puede ser desarrollada por vía abierta o por vía laparoscópica. Es indistinto. Obviamente, siempre la cirugía mínimamente invasiva es la elección, pero para efectos de tratamiento cualquiera de los dos procedimientos es lo indicado. ¿Habrá alguna circunstancia en las cuales en los pacientes con apendicitis aguda podremos darle antibiótico? Sí, pero no en los pacientes con apendicitis aguda, sino en los pacientes que desarrollen ya una complicación de varios días que se conoce como plastrón apendicular, que creo que en alguna de las preguntas las vamos a desarrollar. ¿No? Entonces, en este caso, en este caso, la respuesta, bueno, ahí está mal, ¿no? No es antibióticos. El tratamiento definitivo es la apendicectomía, la extracción quirúrgica del apéndice fecal. Es el tratamiento definitivo para este paciente. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿No hay preguntas? Doctor, yo había escuchado que el manejo de la apendicitis aguda estaba cambiando en los últimos años. Mencionaban que varios casos no eran necesarios, sino solamente con manejo antibiótico podía verse resolución. No sé si nos podría aclarar esa duda. Claro, claro, por supuesto. No es que haya cambiado, no es que se haya virado con respecto al manejo o al tratamiento de este tipo. Lo que ha ocurrido, y esto ha pasado en estos últimos, en este año y medio de enfermedad, de pandemia que vivimos en nuestro país y también en el mundo, en el cual, debido a los problemas, bueno, a la poca disponibilidad de sala, a la poca disponibilidad de materiales, al hecho de que no teníamos conocimiento con certeza, es así, también podríamos habernos contagiado de COVID en los centros de operaciones, en sala de operaciones, etcétera, lo que se decidió es que a los pacientes con apendicitis agudo, con apendicitis aguda, darles tratamiento antibiótico para tratar de enfriar el cuadro, es decir, para convertirlos en pacientes con plastrones apendiculares, y luego de ello, en el caso del plastrón apendicular, al fin y al cabo, casi siempre terminan en apendicectomías, pero diferidas de varios meses después. Nosotros en nuestro hospital, en el Hipólito Nanue, durante los primeros meses de pandemia, a varios pacientes, salvo que sean cuadros de apendicitis aguda, en los cuales los pacientes entraban en cuadros sépticos o en cuadros de falla o de disfunción orgánica, decidimos en un momento, tal como lo recomendó la literatura mundial, en este caso la Academia de Cirugía, las Academias de Cirugía de distintas partes del mundo, sobre todo la europea y asiática, que recomendaron por motivos de pandemia manejar de forma médica con antibióticos a estos pacientes con la intención o con la finalidad que podamos enfriar el cuadro, lo estuvimos haciendo, básicamente, podríamos decir que la mitad de los pacientes lograron completar el tratamiento antibiótico, el manejo antibiótico endovenoso, que es el indicado, ¿no? Las guías nos indican que tiene que ser por lo menos dos semanas de tratamiento antibiótico por vía endovenosa y luego cuatro más por vía oral, con ello completamos seis semanas de tratamiento antibiótico y luego de seis semanas deberíamos evaluar con una tomografía de control para ver la posibilidad o no de hacer una apendicitomía diferida, ¿no? Ya no convertirlo en un cuadro agudo, sino en un cuadro crónico. La mitad de nuestros pacientes tuvieron ese, digamos, ese recorrido, ¿no? Lograron completar su tratamiento antibiótico, muchos de ellos regresaron para ser operados, algunos ya no, la verdad, algunos se han perdido en el camino, pero bueno, pero la otra mitad a los cuales iniciamos tratamiento antibiótico endovenoso, lamentablemente a pesar de ello, a los pocos días o a las pocas horas, comenzaron a ser cuadros de ceticemia, ¿no? En la técnica, a pesar del manejo, se perforó, hicieron peritonitis, hicieron cuadros sépticos que tuvimos que entrar a operarlos independientemente de su estado de enfermedad del COVID, ¿no? En la que se encontraban, ¿no? Pero eso fue al comienzo de la pandemia. Una vez que comenzamos a conocer un poco más con respecto a lo que es la pandemia, una vez que comenzamos, que los anestesiólogos también comenzaron a protegerse mejor, lo que sí es cierto es que ha cambiado en cuanto a lo que es el manejo anestésico, ya no se da anestesia general con tanta facilidad como era antes, en la actualidad se prefiere el uso de la anestesia regional, bien sea una epidural o una raquidia alta para el manejo de cirugías abiertas, sobre todo, pero bueno, ya desde hace varios meses cuando hemos comenzado a controlar el tema de la pandemia hemos vuelto nuevamente a los criterios o a las guías de siempre, las cuales indican que la apendicitis aguda, como tal, el único tratamiento establecido y definitivo, ahí está la clave también en la pregunta, definitivo es la apendicitomía. Pacientes con plastrones apendiculares, ¿Hola, me escuchan? ¿Sí, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, ok. Pacientes con apendicectomías diferidas, es decir, aquellos en los cuales se ha hecho el manejo previo de plastrón apendicular o se ha enfriado el cuadro, a la larga se ha demostrado que de todas maneras van a tener que hacerse la apendicectomía, van a tener que hacerse el tratamiento, ¿no? Y es cierto, existen algunos criterios, pero no es el tratamiento definitivo los antibióticos, eso simple y llanamente es para enfriar el cuadro, ¿ok? Doctor. Sí. Sí, doctor, justo en la pregunta también de donde saqué, del valutario de donde saqué esa pregunta, también la respuesta es apendicectomía, ahí creo que se me pasó y puse antibiótico, terapia, pero aquí hay un compañero que tiene otra pregunta, doctor. Dígame, sí, a ver, lo escucho. Doctor, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Quería consultarle, digamos, nosotros estamos en un establecimiento de primer nivel y diagnosticamos a lo que a nuestro criterio podría ser una apendicitis. ¿Cuál es el tiempo máximo que puedo tener en observación al paciente para derivarlo a un hospital o tenerlo todavía en mi centro? Si tu sospecha clínica es apendicitis aguda, es en ese momento en el cual tú tienes que derivarlo. La observación del paciente, ¿no? O, digamos, cuando existe la famosa duda diagnóstica en la cual tú no estás muy seguro y prefieres observar al paciente, se hacen centros en los cuales tú tienes el cirujano a disposición. Si tú estás en un centro médico de atención primaria donde no hay cirujano, donde no hay sala de operaciones, ¿no? Lo mejor, y tú tienes una alta sospecha, o una sospecha, ni siquiera alta, una sospecha moderada, de que podría tratarse de una apendicitis aguda, es mejor que acuda a evaluación con el especialista para decisión, ¿no? En realidad, si tú crees que el cuadro no tiene nada que ver con un cuadro de abdomen agudo, de apendicitis aguda, lo podrás observar o mantener en el centro, en la posta, en reposo. Pero en el caso de, particularmente no solamente en el caso de apendicitis aguda, sino en general, en cualquier cuadro de sospecha de abdomen agudo, es mejor derivarlo inmediatamente. En cirugía, como creo que algunos de los alumnos se lo señalé anteriormente, siempre en mis clases o en mis alumnos de práctica, siempre es mejor pecar por exceso que por de feo. Siempre. Siempre es mejor ir un poquito más allá, estoy hablando de cirugía, que quedarte corto, porque de eso puede depender la vida o el estado de complicaciones de un paciente. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Y ya estando en el hospital, ¿tiempo de observación? Bueno, si estamos en un hospital, tenemos que tener en cuenta desde el inicio de la enfermedad. En teoría, los pacientes con apendicitis aguda, no complicada, son aquellos que se mantienen dentro de las primeras 24 horas de evolución. Después de las 24 horas de evolución, más o menos, existe un 30% de pacientes que llegan a la perforación. Es decir, de 10 pacientes en los cuales después de las 24 horas, que han pasado las 24 horas de la enfermedad, 3 se van a perforar. Y este porcentaje aumenta al 80% después de las 48 horas de evolución. Entonces, si tú tienes dudas, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se pueden aclarar las dudas? Más o menos dentro o antes de llegar o antes de terminar las 24 horas de evolución. ¿No? En el caso de la apendicitis aguda, el dolor siempre es, bueno, no solamente la apendicitis, sino en el abdomen agudo en general, el dolor siempre es constante, siempre es de forma ascendente, siempre es progresivo. Esa es la característica. Un paciente que viene con apendicitis aguda nunca te va a decir, doctor, me duele, pero ya me pasó, ya me ha calmado un poquito, o ahora me vuelve a doler. No es así, no es un dolor intermitente, siempre es un dolor constante, progresivo, va aumentando en el tiempo y se van agregando más síntomas a medida que van pasando los días porque la respuesta inflamatoria va en aumento. Nosotros, particularmente, cuando tenemos alguna duda diagnóstica, y eso generalmente ocurre en el caso de mujeres, mantenemos en conservación máximo seis horas, para definir el cuadro, o es o no es un abdomen agudo quirúrgico. Y como les digo siempre, nosotros a veces preferimos pecar por exceso que por defecto, sobre todo ahora que tenemos la laparoscopía. Finalmente, si no se debe el cuadro, si los exámenes de ayuda diagnóstica, como las ecografías, como los exámenes de laboratorio, no nos permiten diagnosticar o definir el cuadro de por sí, podemos hacer una laparoscopía que va a ser diagnóstico, ingresamos por el ombligo con una camarita y revisamos, ¿no? Entonces, no perdemos nada haciendo eso, ¿no? El paciente es un pequeño cortecito a nivel del ombligo, pero, y que se va a ganar a diferencia de un tremendo corte por la aparatomía que podría tener si es que nos retrasamos demasiado en el diagnóstico del paciente. Muchas gracias, autor. Muy bien, vamos avanzando, vamos avanzando porque nos va a ganar el tiempo, tengo permiso solo hasta las 7. A ver, un hombre de 49 años acude al servicio de urgencias por un intenso dolor abdominal. Igual, intenso dolor abdominal, estamos hablando de un cuadro de abdomen agudo. Un paciente varón con abdomen agudo, vamos a ver qué tipo de abdomen agudo es. El dolor es de carácter agudo y está asociado a náuseas y vómitos. Casi siempre, los pacientes con abdomen agudo tienen, además, síntomas digestivos acompañándoles. Tiene síntomas digestivos y también existen síntomas extra digestivos, por si acaso. En este caso, síntomas digestivos, náuseas y vómitos. Tiene como antecedente importante el hecho de tener una diabetes de tipo 1 que ha manejado con insulina desde un paciente insulino dependiente. Pero, ¿por qué es importante o por qué en la pregunta es importante tener este detalle con respecto a lo que es la diabetes? Los pacientes con diabetes son pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión o inmunodepresión. Es decir, su sistema de respuesta ante cualquier noxa siempre va a estar mucho más disminuido que los demás, que el resto de personas habituales, ¿no? Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienden a hacer peritonitis con mayor facilidad, ¿no? A diferencia de los pacientes, de los pacientes, por ejemplo, en los cuales nuestra inmunidad está completa, en los cuales nuestro cuerpo se puede llegar a defender, ¿no? Y digamos, vamos a decir, aprovechando a propósito de la pregunta que hizo su compañero anteriormente, ¿no? Un paciente que tiene una apendicitis, por ejemplo, que viene de provincia, pero que está con sus defensas al tope, probablemente si no recibe atención inmediata, el apéndice puede llegar a tener microperforaciones, pero el cuerpo va a tratar de bloquear esas perforaciones. Se va a formar lo que se conoce como el plastrón apendicular. Obviamente, el plastrón apendicular sigue progresando, pero le da algo más de días para poder llegar a recibir atención. Esto no ocurre en los pacientes inmunodeprimidos, ni tampoco en los niños, que son los que con más frecuencias en peritonitis porque la perforación que se ha producido a tal velocidad que no ha dado chance a que el cuerpo responda o se despienda. Entonces, en este paciente es un paciente con abdomen agudo y además diabético, inmunodeprimido. Bueno, dice la pregunta, además, también ha estado experimentando dolor abdominal todo el día, pero pensó que era secundario a su gripe. Otro dato importante en el paciente diabético, en los pacientes diabéticos, además de ser inmunodeprimidos, tienen complicaciones tardías propias de diabetes, como son las nefropatías, las retinopatías y sobre todo las neuropatías. Son pacientes que su umbral del dolor siempre está mucho, es mucho menor, ¿no? Son pacientes, por ejemplo, que tienen parestesias en las piernas, pueden tener parestesias en varias zonas de la piel, por lo tanto, a veces, aparentemente, los dolores agudos, ellos no lo sienten como tal, ¿no? Tienen una subestimación del tema del dolor. Entonces, probablemente, un paciente diabético te ven y te diga que tiene un día de enfermedad o algunas horas y en verdad ya han pasado varios días de enfermedad. A ver, en cuanto al examen físico, su temperatura es de 38.8, es un paciente que está febril, no hay taquicardia, las respiraciones son de 18 latidos por minuto, la presión arterial está relativamente controlada. El examen físico abdominal muestra dolor a la palpación en el cuadrante inferior derecho y un signo del psoas positivo. Del mismo modo, nos están dando dos signos de apendicitis agudas. Uno, el dolor a la palpación en el cuadrante inferior derecho, imagino que no han querido especificar el punto de McBurney, pero es ese el punto de McBurney, pero además sí nos han dado un signo característico también del apendicitis aguda que es el signo del psoas. En realidad, el signo del psoas es un signo patognomónico del apendicitis de localización retrosecada, ¿no? Entonces, al ya describirnos signo del psoas positivo, la historia va encaminada a un cuadro de apendicitis aguda en un paciente diabético inmuno de pibes. ¿Cuál de los siguientes pasos es el más apropiado en la gestión? ¿Penicilina G intravenosa agresiva? No tiene nada que hacer acá la penicilina G intravenosa, no tiene nada que ver en los pacientes con abdomen agudo. Reposo intestinal, igual, ¿no? No tiene que reposar, estamos ante un cuadro infeccioso con signos inflamatorios sistémicos porque es un paciente fevil, enzima diabético, signos positivos. ¿No? Colostomía, el diagnóstico es una apendicitis aguda, el diagnóstico es una apendicitis aguda y el tratamiento es la apendicectomía. ¿Qué es la apendicectomía? La extirpación del órgano que como les dije puede ser hecha o realizada por vía abierta o por vía laparoscópica. El de elección siempre va a ser laparoscópica, siempre va a ser este por una cirugía mínimamente invasiva. En este caso, la colostomía tampoco tiene nada que ver con el tema de la apendicitis aguda, ¿no? Las apendicitis no los quiero confundir pero hay pacientes con apendicitis agudas complicadas o plastones complicados que podrían acabar con iliostomías pero no con colostomías iliostomías. ¿Por qué podrían los pacientes con apendicitis agudas acabar con iliostomías? Porque a veces el cuadro ha generado tal inflamación tantas zonas de necrosis tantas zonas de isquemia sobre la zona del ciego que es donde se aloja el apéndice secal que eventualmente van a requerir desfuncionalización digestiva. Vamos a tener que desfuncionalizar el aparato digestivo para darle chance a reposo. Entonces, si el apéndice secal se localiza en la primera porción del colon en el ciego de nada valdría ser una colostomía porque la colostomía va a estar distal a esta zona de necrosis o inflamación. Lo que tendríamos que hacer para desfuncionalizar es hacer una ostomía pero lo más proximal al tema del ciego y en este caso lo que está más cerca del ciego es el ileo distal no ileostomía pero colostomía no tiene nada que ver. La respuesta vendría a ser la estirpación laparoscópica del órgano afectado o la apendicentomía laparoscópica en otros términos es simple y llanamente que la respuesta está metida con una pequeña trampa. Bien, seguimos avanzando. Un hombre de 25 años se cuida al servicio de urgencias debido a un dolor abdominal insoportable. Otra vez, cada vez se encuentra el dolor abdominal insoportable muy intenso agudo estamos hablando de un abdomen agudo quirúrgico. Del dolor abdominal se localiza en el cuadrante inferior derecho además es un abdomen agudo de tipo inflamatorio infeccioso síndrome de fosiliaca derecha lo más probable es que sea apendicitis aguda. Hace un día el dolor abdominal se localizaba en la región periumbilical y era menos severo encima nos están dando la historia natural de la enfermedad de la apendicitis aguda. Su temperatura es 37 grados todavía es considerada normal su pulso es de 95 latidos por minuto es una taquicardia respiraciones normales presión arterial 130 con 80 el examen abdominal muestra dolor a la palpación profunda no dicen dónde ¿no? si hablan de dolor a la palpación profunda entendemos que es un dolor difuso los estudios de laboratorio muestran un recuento de leucocitos de 15 mil leucocitos por mililitro cúbico ¿no? tenemos a ver taquicardia y tenemos leucocitosis ya tenemos dos de los cuatro síntomas del CIRS este es un paciente con un abdomen agudo de tipo inflamatorio infeccioso asociado a un síndrome de fosialiaca derecha el diagnóstico es apendicitis aguda y la pregunta es ¿cuál de los siguientes es el hallazgo más sensible para el diagnóstico probable del paciente? entonces nos están pidiendo ¿cuál de todas las cosas que se nos presentan o que se nos pueden presentar viene a ser el hallazgo más sensible para el diagnóstico de la apendicitis aguda? entonces en este caso lo primero que tenemos que determinar es de qué enfermedad estamos hablando la apendicitis aguda el diagnóstico de la apendicitis aguda siempre es clínico ojo el diagnóstico de la apendicitis aguda siempre es clínico es decir se basa en síntomas y en signos ¿no? nosotros no nos valemos del hemograma no nos valemos del PCR no nos valemos de las ecografías para el diagnóstico o para el diagnóstico confirmatorio o el no diagnóstico de la apendicitis aguda la apendicitis aguda siempre la diagnosticamos por medio de la clínica ¿no? bien sea por los síntomas o bien sea por los signos en este caso nos están presentando cuatro signos a tener en cuenta y de ellos definir cuál es el signo o síntoma más frecuente en este caso clave A dice dolor de 3 a 5 centímetros de la espina ilíaca anterior superior en línea recta desde la espina ilíaca anterior superior al ombligo nos están presentando el punto doloroso de Macburn ¿no? el punto doloroso de Macburn trazamos igual una línea desde la espina ilíaca ántero superior al ombligo y tenemos tres formas o la dividimos en tres tercios o le hacemos el cálculo en función a centímetros y eso en el cuadrante inferior derecho es el punto doloroso de Macburn entonces la clave A nos presentan el punto de Macburn la clave B dolor en el cuadrante inferior derecho con palpación del abdomen inferior izquierdo ¿no? ese es conocido como el punto doloroso de Robson también es un punto de apendicitis aguda la clave C dolor en el cuadrante inferior derecho que empeora con el movimiento eventualmente a los pacientes le decimos los hacemos saltar o los hacemos poner de puntas y dejarse caer para ver si hay dolor y hay dolor en el cuadrante inferior derecho esto también es un signo o un punto doloroso del apendicitis aguda y la clave D dolor abdominal inferior derecho con flexión y rotación interna de la cadera ese es el signo del el 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 signo del obturador entonces que es un signo eh característico del apendicitis aguda de localización pélvica entonces en las claves nos están presentando cuatro signos cuatro signos de apendicitis aguda el primero el signo de McBurney en el segundo el signo de Robson en el tercero este eh el simple y llanamente el dolor al movimiento no tiene un nombre propio y en el cuarto el signo del obturador de esos cuatro ¿cuál es el más frecuente o cuál es el más sensible? como ya les señalé el síntoma más frecuente en apendicitis aguda es el signo de Bloomberg o rebote positivo como está presente aquí es el más frecuente pero el más característico ¿no? el más típico el más utilizado es el punto doloroso de McBurney teniendo en cuenta estas claves eh la respuesta sería la ¿no? el dolor de 3 a 5 centímetros del espinilaca ante lo superior en línea recta desde el espinilaca ante lo superior hasta el ombligo el punto de McBurney si en esta misma pregunta si en esta misma pregunta estaría presente la descripción del signo de rebote o signo de Bloomberg que es el dolor a la descompresión brusca del abdomen en el cuadrante inferior derecho esa sería la clave porque el signo de rebote o signo de Bloomberg localizado es el más frecuente no el más característico pero sí es el más frecuente por lo tanto tiene que ver con sensibilidad y especificidad ¿no? es tan frecuente nosotros a veces decimos ¿por qué no le damos analgésicos a los pacientes con apendicitis aguda? porque muchos de los signos dolorosos se pueden enmascarar y pueden enmascarar el cuadro y hacer que sea mucho más difícil el punto de McBurney puede desaparecer los puntos del SOA pueden desaparecer el único signo que no desaparece o que demora mucho más tiempo en desaparecer es el signo de rebote o Bloomberg por eso es que a veces simplemente nos basamos en ese signo para llegar al diagnóstico de apendicitis aguda avanzamos si hay preguntas por favor me interrumpe una mujer de 48 años es revisada en la sala de cirugía por fiebre y secreción de la herida durante 30 minutos es revisada en la sala de cirugía por fiebre y secreción de la herida seguramente ha sido operada a ver se sometió a una apendicectomía abierta ok ha sido operada por apendicitis aguda gangrenosa la apendicitis aguda tiene cuatro fases recuerden congestivo catarral flemonosa o supurada gangrenada o necrosada y la última la fase perforada en este caso las dos primeras ¿no? la congestivo catarral y la flemonosa o supurada son consideradas cuadros de apendicitis agudas no complicadas la apendicitis aguda necrosada o gangrenada y la apendicitis aguda perforada son consideradas cuadros de apendicitis aguda complicadas porque es importante tener en cuenta esta clasificación o este detalle porque obviamente pacientes con apendicitis aguda no complicadas tienen menor riesgo de infección de sitio operatorio mientras que los pacientes con apendicitis aguda complicadas en donde ya hay disrupción de la pared en este caso del órgano del aparato digestivo del apéndice tienen un riesgo mucho mayor de realizar infecciones de sitio operatorio ¿no? las heridas por las heridas quirúrgicas en pacientes con apendicitis agudas complicadas son consideradas heridas contaminadas contaminadas por lo tanto el riesgo de infección de herida operatoria va del 25 al 35% aproximadamente o sea más o menos de 4 pacientes 1 a 2 podría de 5 pacientes digamos 1 a 2 podría presentar una infección de sitio operatorio sus medicamentos incluyen metformina e insulina es decir encima es una paciente diabética mayor riesgo cuando un paciente tiene alguna comorbilidad que involucra una inmunodepresión el riesgo de desarrollo de infección de sitio operatorio aumenta incluso hasta en un 30% su temperatura está febril 38 grados centígrados el pulso es de 87 latidos por minuto la respiración de 18 latidos por minuto y la presión arterial 117 sobre 78 normal el examen físico muestra que el área alrededor del bueno del vendaje me imagino que se refiere al apósito se ha vuelto extremadamente de hematosea y ha adquirido un color púrpura grisáceo oscuro esos son cambios tróficos los cambios tróficos en una herida quirúrgica donde bueno no lo detallan pero seguramente ha cambiado también de temperatura ha cambiado el color esos son signos de flobosis que indican signos de infección de herida operatoria también hay una secreción fina guacuosa de color marrón que sale de la herida definitivamente estamos ante una paciente con una infección de sitio operatorio una paciente inmunodeprimida que tiene una infección de sitio quirúrgico esta infección de sitio quirúrgico ha generado una respuesta inflamatoria local o sistémica que dicen ustedes obviamente sistémica porque porque la paciente está febril y porque la paciente está taquicárdica tiene dos de los cuatro signos del CIR entonces cuando una infección de sitio quirúrgico genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica quiere decir que es una infección de sitio quirúrgico por lo menos de tipo moderada ¿y cuál es el manejo de la infección de sitio operatorio? en este caso tenemos que entrar a explorar la herida es muy probable que haya habido la contaminación sea tan alta que los gérmenes si hayan quedado en el tejido celular subcutáneo o peor aún en la fascia de la aponeurosis muscular y pueda llegar a producir o estar desarrollando una faseitis necrotizante ¿no? esta paciente tiene todo para desarrollar una faseitis es más la historia que se nos presentan es de una faseitis necrotizante ¿no? ha habido una contaminación de la fase y ha generado todos estos problemas sobre todo en una paciente diabética entonces el tratamiento en este caso sería el debridamiento quirúrgico ¿no? sería esa la clave incisión y drenaje ¿podría ser doctor? sí podría ser pero ¿a qué nos referimos con incisión y drenaje? con abrir un par de puntos y simple y llanamente drenar parte de la pus o del feroma que se pudiese presentar eso haríamos siempre y cuando el paciente no tuviese signos de cirros no tuviese signos de respuesta inflamatoria sistémica basta que una infección de herida operatoria tenga síntomas o signos de respuesta inflamatoria sistémica para que obliguen la necesidad de hacer debridamiento quirúrgico y por debridamiento quirúrgico nos referimos a no solamente abrir la secreción sino además tener que extirpar partes o porciones de tejido necrosado ¿no? la herida como ven acá en la pregunta se refiere ha cambiado de color un color púrpura grisáceo oscuro es una herida con zonas de necrosis no había una necrosis en esa zona que se tiene que debridar y retirar inyección de diálogo no tiene nadie que hacer esta clave tratamiento con radiación tampoco tiene nada que hacer esta clave en este caso en la infección de herida operatoria en la faseitis necrotizante que está desarrollando esta paciente porque ese es el diagnóstico lo que hay que hacer es un debridamiento quirúrgico lo antes posible porque las faseitis necrotizante se han demostrado que dentro de lo que son las infecciones de herida operatoria son las más severas y las que pueden llevar a la muerte del paciente incluso en pocas horas si no actuamos inmediatamente es considerada una emergencia a ver pregunta número 5 escolar desde hace 24 horas dolor periumbilical de moderada intensidad posteriormente al dolor vómitos y sensación febril el examen muestra dolor y defensa muscular en mi abdomen inferior derecho los ruidos hidroaéreos están aumentados y tienen un signo de rebote positivo muy bien en este caso ¿cuál es el diagnóstico probable? bueno aquí lo que nos están poniendo definitivamente pues es una es una una trampa ¿no? tenemos que empezar a desglosar poco a poco una gastroenterocolitis podría ser es muy raro que en los escolares se presenten las gastroenterocolitis sin diarrea sin deposiciones líquidas ¿no? si bien es cierto describen o detallan los ruidos hidroaéreos aumentados ¿no? pero no describen la presencia de deposiciones líquidas que es lo característico de las gastroenterocolitis aguda ¿podría ser una apendicitis aguda? por supuesto tranquilamente podría ser una apendicitis aguda tiene tiene un cuadro de dolor abdominal agudo hay vómitos hay fiebre y además hay tiene un signo de rebote positivo y dolor y defensa muscular en mi abdomen inferior derecho ¿podría ser una adenitis mesentérica? también podría ser una adenitis mesentérica en el caso de la población pediátrica la adenitis mesentérica es el diagnóstico diferencial o el diagnóstico diferencial más frecuente para el apendicitis aguda ¿no? hay muchas circunstancias en las cuales el paciente pediátrico ingresa a las operaciones con el diagnóstico de apendicitis aguda y encontramos el apéndice o se encuentra el apéndice absolutamente normal y el cuadro más bien tendría que ver o tiene que ver con este con una adenitis mesentérica o sea es muy muy alta la frecuencia de adenitis mesentérica como diagnóstico diferencial de apendicitis aguda la invaginación intestinal esto si está un poco más alejado así como la gastroenterocolitis porque no hay deposiciones líquidas en el caso de la invaginación intestinal lo característico es la presencia de deposiciones con sangre ¿no? deposiciones líquidas puede ser pero con sangre sanguinolenta eso es lo característico de la invaginación intestinal entonces prácticamente descartamos la clave A descartamos la clave D y nos quedamos solamente con o esto es una apendicitis aguda o es una adenitis mesentérica podría ser cualquiera de los dos el detalle es el tiempo de evolución ¿no? las 24 horas con dolor periumbilical no ha habido migración del dolor en como le señalé en promedio en promedio el dolor periumbilical de las apendicitis agudas más o menos de 4 a 6 8 horas migra la fosiliaca derecha ¿no? eso es en el paciente adulto a veces puede demorar un poco más pero en el paciente pediátrico la migración se produce incluso mucho antes o sea más que el dolor periumbilical lo característico es el dolor en la fosa ilíaca derecha el dolor migratorio que no aparece en este paciente ¿no? teniendo en cuenta que han pasado 24 horas y el dolor aún se mantiene a nivel de la región periumbilical y por el grupo etario podríamos estar sospechando o podríamos tener como primera clave o como primera opción la adenitis mesentérica como diagnóstico más probable ¿qué otro aspecto de la historia clínica nos señala o nos dice que podríamos estar ante una adenitis mesentérica y no ante una apendicitis aguda? la presencia de los ruidos aéreos en las apendicitis agudas por lo general los ruidos hidroaéreos están disminuidos incluso en cierto momento hasta abolidos ¿por qué? porque la inflamación corresponde al peritoneo tanto el peritoneo visceral y después el peritoneo paretal pero en este caso esencialmente es el peritoneo visceral el que se encuentra inflamado la inflamación o el edema hacen que el peristaltismo disminuya y por lo tanto los ruidos hidroaéreos también disminuyan mientras que en la adenitis mesentérica todo lo contrario no hay compromiso de peritoneo vacinal ¿qué es la adenitis visentérica? es la inflamación de un ganglio que se encuentra en el meso intestinal por lo tanto no hay compromiso de peritoneo visceral al no haber compromiso de peritoneo visceral la inflamación solamente está en el meso lo que va a hacer el peritoneo tratar de estimularse con mayor frecuencia para eliminar alguna noxa que tenga presente como ocurre en la gastroenterocolitis por ejemplo en la gastroenterocolitis como no hay perforación no hay compromiso del peritoneo lo que hay es compromiso de la mucosa intestinal aumentan los ruidos es muy parecido a lo que ocurre en la adenitis entonces por este por el hecho de que no ha habido migración del olor por la población en la que se encuentra y sobre todo por el hecho de los ruidos y los aéreos aumentados nos vamos a inclinar o me voy a inclinar por marcar la clave de la adenitis mesentérica como diagnóstico probable o diagnóstico más probable por supuesto que la segunda opción es apendicitis aguda seguimos hasta ahí alguna pregunta o podemos seguir avanzando o creo que terminamos el capítulo y nos guardamos las preguntas para el final del capítulo de apendicitis aguda un hombre de 53 años varón sin antecedentes de interés presenta dolor en la fosiliaca derecha de 12 días de evolución su médico de familia le prescribió antibiótico oral y analgesia por sospecha de infección de orina mira un médico familiar un médico general de cabecera le ha prescribido antibióticos por vía oral y analgésicos por sospecha de infección de orina porque presenta un dolor en fosiliaca derecha de casi 12 días de evolución obviamente esto ya no pinta para un cuadro de abdomen agudo esto ya no 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 porque obviamente con 12 días de dolor ya no puede ser definitivamente un cuadro agudo o es un cuadro crónico o es un cuadro subagudo pero mucho sin embargo acude por persistencia doce el dolor a pesar de ello a pesar del tratamiento se ha mantenido y además se presenta ya fiebre fiebre hablar de fiebre es hablar de un síntoma de un signo de respuesta inflamatoria sistémica le han hecho una tomografía se le ha hecho una tomografía ya directamente se ha pasado a eso porque obviamente ya es un cuadro que va más allá ya seguramente como está con analgésicos está con antibióticos el cuadro está enmascarado además el paciente está presentando signos de respuesta inflamatoria sistémica y hay que ir un poco más allá en cuanto a lo que es la ayuda diagnóstica y la tomografía revela un plastrón apendicular y un absceso de 7 centímetros indique cuál es el tratamiento más adecuado apendicectomía urgente no en los plastrones apendiculares es más los plastrones apendiculares con absceso es poco probable que encontremos apéndice es muy probable que el apéndice ya esté digerido es muy probable que el apéndice ya esté digerido por lo tanto si es que tuviese que pasar a cirugía o intervención quirúrgica urgente la prioridad no es hacerle la apendicectomía la prioridad es drenar el plastrón entonces la clave A definitivamente no va clave B antibiótico terapia drenaje percutáneo de la colección y programar apendicectomía en 12 semanas ya habíamos hablado 6 semanas de tratamiento antibiótico tanto por vía endovenosa dos semanas y cuatro semanas más por vía oral y luego de haber concluido esas seis semanas de tratamiento antibiótico seis semanas después de reposo y recién programar a la cirugía entonces en total son 12 semanas esta clave para mí es la clave más indicada a ver si es que no hay otra que sea mucho más dirigida letra C intervención urgente con hemicolectomía derecha y restricción intestinal con drenaje de absceso esta también podría ser una clave en realidad hay muchas circunstancias que tenemos que entrar con los plastrones y tenemos que obviamente en un plastrón apendicular no hay planos quirúrgicos todo está hecho en una sola masa no hay hay aumento de la vascularidad es un son 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 es un tejido que sangra demasiado entonces obviamente a veces la cirugía más prudente es hacer una cirugía radical una restricción de toda la zona del plastrón con el absceso y obviamente hacer una a veces se llega incluso hasta la hemicolectomía de aspiración nasogástrica fluidoterapia endovenosa ertapenem endovenoso y revaluación en una semana obviamente esto no 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 tampoco no tienen nada que ver al respecto del tema del plastrón entonces nos quedamos con la clave B y con la clave C ¿no? ¿no? básicamente o esencialmente manejo médico o manejo quirúrgico ¿no? una el plastrón apendicular esencialmente su manejo siempre es médico es decir antibiotecoterapia drenaje de la colección eventualmente si es que fuese necesario y apendicotomía diferida el manejo del plastrón apendicular siempre es médico salvo en tres ocasiones o tres circunstancias uno que el paciente presente un cuadro de obstrucción intestinal y que la causa de la obstrucción sea el plastrón que no es el caso no hay signos de obstrucción intestinal que el paciente presente un cuadro de abdomen agudo insoportable ¿no? aparentemente han pasado 12 días si bien es cierto persiste el dolor pero lo ha ido manejando porque no va definitivamente si ha estado 12 días con antibióticos o analgésicos es que en parte ha ido mejorando que el paciente esté escéptico es la otra indicación en este caso solamente hay algo de fiebre no cuantificada y no refiere o no refiere a ver algún algún signo más de septicemia o sexo y en cuarto lugar falla el tratamiento médico falta de respuesta al tratamiento médico esas son las cuatro razones por las cuales nosotros operamos un plastrón apendicular ¿no? si no tenemos ninguna de esas cuatro razones lo más apropiado o lo más lógico es realizar el tratamiento médico o el tratamiento mínimamente invasivo del plastrón que en este caso vendría a ser antibiótico terapia como ya hemos dicho seis semanas las dos primeras semanas por viendo venosa y las otras cuatro restantes por vioral como tiene un acceso podríamos drenarlo percutáneamente con una ecografía guiada ¿no? o una tomografía guiada o una aspiración con aguja fina y programar para una peniciotomía diferida en dos semanas esa vendría a ser la clave correcta siete el signo de Robson característico de la apendicitis aguda consiste en signo de Robson dolor a la presión en el pirigastrio al aplicar una presión firme y persistente sobre el punto de McBurney no definitivamente ese no es el signo de McBurney ese es el signo de Chutro B dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la cresta ilíaca tampoco ¿no? el dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared este es el signo de McBurney o el punto de McBurney C sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal sensibilidad de rebote pasajera eso es algo inventado no existe una sensibilidad de rebote pasajera D dolor en el punto de McBurney al comprimir el cuadrante inferior izquierdo del abdomen ese es el signo de Robson nosotros extrapolamos un punto de McBurney en el lado izquierdo presionamos sobre el lado izquierdo en el cuadrante inferior izquierdo pero aparece dolor en el lado derecho ¿por qué se debe? ¿a qué se debe este punto doloroso? ¿por qué si apretamos en el lado izquierdo porque duele en el lado derecho? porque al presionar sobre el cuadrante inferior derecho indirectamente lo que nosotros hacemos es ordeñar parte del híbrido en el terminal que se encuentra sobre esa zona ese ordeñamiento hace que secreción intestinal o gas lleguen hasta el ciego lo distiendan y obviamente generen mucho más olor sobre este apéndice inflamado ¿no? entonces la clave dolor en punto de McBurney al comprimir el cuadrante inferior izquierdo del abdomen muy bien 8 paciente de 23 años que inicia con cuadro clínico de 12 horas de evolución con dolor en fosiliaca derecha anorexia vómitos de posiciones líquidas sin moco sin sangre frecuencia de 4 cámaras en este caso es un paciente también con diarrea ¿ya? tiene McBurney positivo tiene Robsin positivo tiene un hemograma patológico bueno no patológico 10.000 leucocitos pero 6% de abastecos no definitivamente es un hemograma patológico es un hemograma infeccioso ¿cuál es su presunción diagnóstica? podría ser una gastroenterocolitis podría ser una gastroenterocolitis pero la gastroenterocolitis con 12 horas de evolución no va a presentar signo de respuesta inflamatoria sistémica ¿no? ¿podría ser una apendicitis aguda? tranquilamente es una apendicitis aguda tiene la clínica tiene el síntoma más frecuente que es la anorexia y además tiene el signo más frecuente también más característico perdón que es el más burne ¿un divertículo de Meckel podría ser? podría ser un divertículo de Merkel ¿qué es lo que no va con el divertículo de Merkel? la presencia que diga sin sangre los divertículos de Merkel así como en los escolares la invaginación intestinal generalmente producen deposiciones líquidas con sangre ¿no? como si fuese una disentería en este caso no hay adenitis mesentérica aguda sí también podría ser una adenitis mesentérica aguda ¿qué es lo que no va con la adenitis mesentérica aguda? en realidad el grupo etario ¿no? un paciente de 23 años ¿no? las adenitis mesentéricas agudas generalmente se presentan en pacientes escolares o en pacientes pediátricos en población pediátrica antes de los 14 antes de los 14 años y tampoco tienen pues muchos síntomas de de respuesta inflamatoria sistémica como en el caso del paciente tiene 6% de abastornado ¿no? esto definitivamente es un cuadro abrupto un cuadro agudo siendo la clave la apendicitis aguda ¿no? tiene todo para apendicitis aguda ojo con el tema de posiciones líquidas generalmente la apendicitis aguda puede llevarte a dos estados dentro de lo que son alteraciones del hábito intestinal por lo general aparecen deposiciones líquidas en las primeras etapas pero luego más bien se pasa a una etapa de estreñimiento sobre todo cuando se complican después de las 24 horas en este caso como estamos antes de las 12 horas de evolución ¿no? es compatible que presenten deposiciones líquidas pero estas son sin mojo y sin sangre ¿cuál es la complicación más grave de la apendicitis aguda? esto es una pregunta de concepto las apendicitis agudas pueden tener muchas complicaciones ¿no? desde las obstrucciones intestinales desde las infecciones de herida operatoria desde las fístulas las fístulas de enterocutánea los platrones apendiculares las peritonitis obviamente por perforación y la trombo flevitis portal o piliflevitis portal que no es otra cosa más que la presencia de trombos o émbolos sépticos que viajan a partir de este apéndice donde está la infección y recorren por el sistema portal hasta el liga lo que genera un shock tóxico el paciente con apendicitis aguda bruscamente se vuelve histérico comienza a sangrar por varias zonas porque hay un grado de insuficiencia hepática tal que lo lleva rápidamente a la muerte anteriormente cuando no existían antibióticos de alta gama que le llamamos nosotros como por ejemplo ahora el meropenem el colistino o una una gran variedad de antibióticos con un espectro mucho más con un espectro mucho más amplio y además una mejor biodisponibilidad cuando antes solamente existía la clorfenamina o alguna quinolona para el manejo de los cuadros apendiculares los pacientes con tromboflevitis portal o piliflevitis también es conocida como piliflevitis que es la complicación más grave de la apendicitis aguda antes estos pacientes se morían un paciente que tenía con tromboflevitis portal o piliflevitis era un paciente o sea con un sospechazo de un diagnóstico de apendicitis aguda que de un momento a otro que se ponía de color amarillo y presentaba signo de insuficiencia hepática tú sabías que ese paciente no lo ibas a poder salvar porque obviamente vas a drenar el apéndice vas a hacerle la apendicectomía pero no le puedes sacar el hígado ya los émbolos sépticos ya los nidos de anaerobios están dentro del hígado y no hay otra forma como combatir eso que con antibióticos de alta gama o antibióticos de amplio espectro que hacen hasta estamos hablando de 30, 40 años atrás no existía y los pacientes se morían desde la aparición de antibióticos de nueva generación de antibióticos nuevos o de antibióticos de un espectro mucho más mucho de espectros mejorados obviamente la mortalidad de la tombroflevitis ha disminuido notablemente a tal punto que ya prácticamente solo salvo que te encuentres en centros de atención primaria donde no existe pues unidad de cuidados inducivos ¿no? porque obviamente para colocar estos antibióticos hay que colocarles catéter venoso central ¿no? generalmente para el manejo de la tombroflevitis por tal utilizamos una combinación de meropenien con metronidazol o hay circunstancias en que tenemos que utilizar el colistín o hay circunstancias en que tenemos que utilizar a veces hasta el lignesolid que son antibióticos nuevos muchos de ellos caros ahora con el tema del COVID estos antibióticos que antes eran considerados como antibióticos de alta gama empezaban a ser antibióticos comunes ¿no? la residencia bacteriana que se ha generado me imagino que es mayor pero esperemos de que todavía tengan su espectro activo contra estos cuadros de tromboflevitis entonces la respuesta es la clave C la complicación más grave de todas las que existen en la apendicitis de moda sigue siendo la piliflevitis o tromboflevitis por tal en un paciente con apendicitis perforada y peritonitis difusa el tratamiento recomendable es la apendicitomía más un paciente con igual esto es una pregunta de concepto en un paciente con una peritonitis perforada es decir una peritonitis ya complicada y que además ha generado un cuadro de peritonitis difusa es decir que ya hay compromiso de parte del peritoneo probablemente haya pus o hay pus cuando hablamos de peritonitis existen tres tipos de peritonitis la peritonitis localizada la difusa y la generalizada la peritonitis localizada es aquella en la cual la secreción la pus se encuentra solamente localizada en el cuadrante inferior derecho si hablamos de apendicitis aguda obviamente apendicitis aguda más pus en el cuadrante inferior derecho peritonitis localizada cuando la pus compromete los dos cuadrantes inferiores tanto el derecho como el izquierdo es una peritonitis difusa y cuando la pus compromete los cuatro cuadrantes o todo el espacio de la abdominal es una peritonitis generalizada entonces en este caso en la pregunta una apendicitis perforada con peritonitis difusa es decir con colecciones de pus en los dos cuadrantes inferiores tanto el derecho como el izquierdo además de la apendicectomía ¿qué vamos a hacer? ¿con la apendicectomía es suficiente? no porque obviamente también tenemos que resolver el tema de la peritonitis y el manejo de la peritonitis sea difuso o generalizada es el lavado peritonial tenemos que hacer un lavado un drenaje y obviamente el tratamiento antibiótico tiene que ser diferente no diferente sino tiene que ser mucho más agresivo que cuando simplemente tienes una apendicitis aguda cuando tienes una apendicitis aguda a veces cuando está en fase no complicada es suficiente con dar una sola dosis de tratamiento antibiótico durante el intraoperatorio pero cuando ya estamos ante un cuadro de peritonitis definitivamente los esquemas de antibiótico terapia cambian o varían pudiendo llegar hasta ser de 21 días dependiendo de la gravedad de la peritonitis entonces imaginación del muñón esto no tiene nada que ver con la peritonitis esto es en caso de que tengamos una base en mal estado en caso tengamos una perforación de ciego etc B lavado peritonial drenaje y antibiótico este es el manejo de la peritonitis antibiótico terapia y observación si tienes peritonitis si tienes colecciones no puedes observar tienes que drenar lavado peritonial y drenaje también podría ser la clave pero la clave es una clave mucho más completa porque además de lavado peritonial y drenaje que es parte del manejo quirúrgico está la antibiótica que es el manejo médico esa sería la clave la clave B paciente de 20 años de edad con diagnóstico clínico de plastrón apendicular con leucocitosis y de viación izquierda ¿cuál es el tratamiento cuál es el tratamiento médico a seguir? ¿qué habíamos señalado? siempre siempre los pacientes con plastrón apendicular el manejo es médico el manejo es médico salvo que se presenten dos de las cuatro circunstancias que ya hemos señalado que el paciente tenga obstrucción que no haya respuesta al tratamiento médico que el paciente se encuentre escéptico o que tenga un dolor insoportable en este caso aparentemente solamente hay leucocitosis con desviación izquierda no hablan de un paciente febril no hablan de un paciente taquicárdico no hablan de un paciente taquimédico no hablan de un paciente con síntomas de obstrucción entonces por lo tanto el manejo es la antibiótico terapia como primera elección ¿cuál es el manejo del plastrón apendicular? el tratamiento médico siempre es el tratamiento de primera elección salvo lo señalado salvo que haya fracaso este tratamiento salvo que el paciente esté escéptico salvo que el paciente esté obstruido o salvo que el paciente presente un dolor insoportable que no cede con los analgésicos comunes muy bien preguntas con respecto al tema de apendicitis aguda todo está claro todas las preguntas han estado claras quieren que la volvamos a repetir alguna de ellas doctor la adenitis mesentérica ¿cómo se trataría? el manejo de la adenitis mesentérica es simplemente con tratamiento antibiótico no es con manejo quirúrgico las adenitis mesentérica se manejan con tratamiento antibiótico de elección una quinolona de segunda generación como el ciproflosadino o las de falosporina de tercera generación como las de tres zonas ¿no? no es el manejo de la adenitis mesentérica no es quirúrgico el tratamiento siempre es médico doctor una pregunta sí para la adenitis mesentérica para el diagnóstico ¿es necesario tener el antecedente de alguna gripe o infección respiratoria alta? sí no es que sea necesario porque a veces eso pasa desapercibido pero sí te va a ayudar el hecho de que tú en tu anamnesis o en la a la hora de hacer tu historia clínica la tengas en cuenta ¿no? o sea que el paciente que describe que ha presentado un cuadro parecido perdón un cuadro viral sea un cuadro de gripe un cuadro diarreico incluso o una infección urinaria si fuese una niñita y luego de esto presente el cuadro te hace más sospechar que puede hacer una delicia mesentérica ojo en el caso de la apendicitis aguda ¿no? la apendicitis aguda en muchas circunstancias también puede presentarse posterior a un cuadro viral gripal como ya saben en el caso de los niños la apendicitis aguda se propuse por hiperplasia de los nódulos linfoideos que se encuentran dentro de lo que es la pared apendicular que obviamente al inflamarse al hincharse pueden llegar a cerrar la luz y producir un cuadro o sea que tampoco no es para confiarse ¿no? pero si una adenitis mesentérica está mucho más propensa a desarrollarse después de algún cuadro viral en el niño Doctor tengo una pregunta ¿cómo se maneja con los antibióticos pre y posoperatorios de la apendicectomía? ya en primer lugar tenemos que definir si estamos ante una apendicitis aguda complicada o no complicada si es una apendicitis aguda no complicada es decir si estamos en fase congestiva catarral o flemonosis o supurada ¿no? si estamos en el espectro es una apendicitis aguda no complicada y en las apendicitis agudas no complicadas los protocolos establecen que es suficiente la antibiótico terapia profiláctica es decir solamente dar profilaxis antibiótica y los conceptos que se manejan de antibiótico terapia profiláctica es solamente dar una dosis para el germen que predomina en este caso los gran negativos puede ser una hora antes o durante el intraoperator solo una dosis particularmente en mi hospital nosotros damos dos dosis una dosis P o intraoperatoria y una dosis MAD después de sala operacional ese es nuestro esquema propio de profilaxis antibiótica ojo ese es el propio de nuestro hospital cada hospital tiene su esquema ¿no? la mayoría de esquemas solamente sugiere el uso de una sola dosis de un antibiótico una hora antes o en el intraoperatorio pero obviamente eso es profilaxis antibiótica que es lo que se hace en las apendicitis agudas no complicadas en las apendicitis agudas complicadas sean gangrenadas o perforadas ahí si ya no es ya no es profiláctico ahí si es netamente terapéutico y los esquemas van de antibiótico terapia con espectro para gran negativos y anaerobios es decir tenemos que dar una combinación de un antianairobico y un medicamento contra los gran negativos ¿no? contra los gran negativos que tenemos cefalosporina de tercera generación como la cestiazona o la cefoperazona tenemos quinolona de segunda generación como el ciprofloxacino tenemos la micacina ¿no? que son macros tenemos el ertapenem el meropenem el nipenem o sea la familia de los carbapenem etcétera todos estos antibióticos son antibióticos que tienen un muy buen espectro contra los gran negativos y dentro de los antianairobicos que tenemos la familia de los imidazoles el más conocido el metronidazol que antes bueno hasta ahora es muy utilizado como antiparacetario pero que también tiene un efecto bactericida sobre los anaerobios y el otro grupo de antianairobicos son las clindamicinas ¿no? del grupo de las lincosamidas entonces generalmente escogemos uno de cada familia o sea y hacemos la combinación puede ser por ejemplo cextrazona metronidazol o cextrazona clindamicina o ciprofloxacino metronidazol o ciprofloxacino clindamicina o meropenem metronidazol o imipenem clindamicina escogemos uno contra los gran negativos y uno contra los antianairobicos y en función a eso establecemos nuestros esquemas de tratamiento que normalmente pueden ser de 7 días si es que no ha habido aperitonitis pero que si ha habido aperitonitis sí se puede prolongar por 14 o hasta 21 días siempre con ambos antibióticos ¿de qué depende la elección del antibiótico? depende de la de digamos de cada de cada hospital podríamos decir así como es la flora bacteriana como es su resistencia ¿no? en el hipólito nano nuestro esquema es de cextrazona con metronidazol pero sé que en el hospital almenara por ejemplo en el seguro utilizan mucho ciproclina ¿no? ciprofloxacino más clindamicina ¿no? entonces depende porque su esquema de resistencia en ellos es mucho menor chicos un 5 porfa me están llamando al teléfono porfa muy bien ¿algún otro duda o pregunta para poder avanzar? ¿seguimos? seguimos muy bien ahora vamos a hablar del tema de las colesistitis aguda la vía más la vía frecuente de ingresos de gérmenes para la producción de este el acceso hepático piógeno es esto también es una pregunta esencialmente de concepto ¿no? los accesos hepáticos piógenos existen dos tipos de accesos hepáticos los piógenos y los no piógenos o parasitarios en este caso los accesos hepáticos a medianos en donde la vía principal en el caso del acceso a mediano la vía principal es la vía hematógena ¿no? o por medio del sistema portal pero cuando el acceso hepático es piógeno generalmente se debe o está asociado a un cuadro de una colesistitis aguda o a una colangitis aguda supurativa ¿no? en este caso por lo tanto la vía la vía ascendente la vía de ingreso más frecuente a nivel de estos accesos es por medio del árbol biliar todo lo que corresponde al árbol biliar el colédico la vesícula el conducto hepático común el conducto hepático común chicos un ratito un ratito por favor ya muy bien entonces la respuesta es la clave la respuesta es la clave a árbol biliar en el caso del acceso hepático piógeno la vía más frecuente de ingreso es la vía ascendente muy bien mujer de 40 años después de ingerir alimentos grasos presenta dolor abdominal y vómitos ¿no? acá la clave es el antecedente el hecho de ingerir alimentos grasos al examen se palpa resistencia muscular en el hipocondrio derecho debajo de la costilla derecha encontramos una leucocitosis de 16.000 leucocitos por milímetro cúbico elevación de bilirubinas ¿no? bilirubinas totales en 2 miligramos por decilitro bilirubinas directas ligeramente incrementadas en 0.8 ecografía vesícula biliar con pared de 5 milímetros cálculo de 2 centímetros fijo del bacinete coledo con 4 milímetros páncreas no se visualiza ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿no? obviamente si hablamos de una vesícula biliar una vesícula biliar con pared de 5 milímetros esto ya es un criterio ecográfico de colesistitis aguda la pared normal de la vesícula no debe medir más de 3 milímetros si encontramos una vesícula con pared de 5 milímetros ya es un criterio ecográfico o criterio C de colesistitis aguda además tenemos el criterio clínico ¿no? el dolor en el hipocondrio derecho después del ingeste de alimentos grasos y también tenemos el criterio este el criterio clínico resistencia muscular en el hipocondrio tenemos criterios clínicos que es un criterio A tenemos el criterio laboratorial ¿no? la presencia de leucocitosis bueno no especifican si hay fiebre o no y tenemos criterio ecográfico tenemos criterio A criterio B y criterio C tenemos el diagnóstico definitivo de colesistitis aguda esto es según los criterios de Tokio Tokio define los criterios en tres tipos ¿no? criterios clínicos criterios clínicas o de respuesta local también se les llama que son los criterios de tipo A ahí están involucrados el dolor en el hipocondrio derecho el murfi ¿no? los criterios B o criterios de respuesta inflamatoria sistémica tenemos la fiebre la leucocitosis y los criterios C o criterios ecográficos una vesícula biliar con pared de 5 milímetros entonces A más B más C definitivamente el diagnóstico es una colesistitis aguda muy bien mujer de 40 años que acude por dolor abdominal vómitos y distensión no presenta flato antecedentes cólicos a repetición o dolor cólico a repetición ¿cómo definimos el cólico biliar o cólico vesicular? es el dolor tipo retorcijón que se desarrolla o se produce debajo de la costilla derecha y que se va hacia la espalda y que por lo general no tiene una duración más allá de las 6 horas ¿no? casi siempre para definirlo como cólico vesicular este no debe pasar más allá de las 6 horas porque si pasa de las 6 horas ya no es solamente un cólico ya es un cuadro inflamatorio agudo al examen abdomen distendido doloroso ruidos hidroaéreos infinitos radiografía de abdomen niveles hidroaéreos neumovilia e imagen ovalada radiopaca en el cuadrante inferior derecho ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿no? entonces en este caso es una paciente que viene por dolor abdominal vómitos y distensión además de no hay flato es una paciente que viene con un cuadro de abdomen agudo pero de tipo obstructivo ya saben la obstrucción intestinal tiene cuatro síntomas característicos dolor vómitos distensión y la incapacidad para eliminar flato es una mujer que se presenta con un cuadro de abdomen agudo obstructivo ¿por qué nos ponen como antecedente cólico esa repetición? porque es muy probable que esta paciente haya tenido un cuadro de litiasis vesicular o de cálculos en la vesícula que no le ha dado importancia al examen físico abdomen distendido doloroso ruidos severos ausentes o negativos no hay ruidos hay un silencio abdominal la radiografía de abdomen confirma la presencia de la obstrucción intestinal porque hay niveles hidroaéreos pero da dos datos característicos o importantes neumovilia ¿qué quiere decir la neumovilia? que hay la presencia de gas dentro del árbol biliar y la única manera de que ingrese gas dentro del árbol biliar es porque este gas ha provenido o proviene del aparato digestivo es decir hay una comunicación directa entre una porción del aparato digestivo con la vía biliar debe haber una pístula que comunique el aparato digestivo me están llamando un 5 un 5 por favor que se y debajo no no lo Gracias. 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 Gracias, doctor. Cuidado. Bueno, chicos...